Hola, mi nombre es Fernando Ciancio, soy solista principal de trompeta de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón y miembro del staff de cultura del área de metales del Consejo Federal de Inversiones. En este momento estamos realizando una capacitación en La Rioja dentro del marco del festival denominado Inti Brass. Es un festival que cubre el área de las trompetas, trombones, cornos y tuba. Es un festival que es la primera vez que se realiza, o sea que estamos en una cuestión también fundacional. Las actividades que estamos desarrollando son las siguientes, el día 1 se hizo la acreditación de los alumnos, la llegada de los profesores, también se realizaron las primeras masterclass y los primeros ensayos para los conciertos que se realizarían el sábado y el domingo. ¡Bravo! 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 Gracias.